No, 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 no!! A partir de ahí empiezan a hablar en inglés. El Zaranero habla en inglés. Que tienen claro, clarísimo Cuánto queda para que acabe la liga 22 días Que Granero está harto de no jugar Y que Mamadou Diarra le dice Ojito conmigo, que yo llevo un año Y en un año he jugado 11 partidas Así que aguanta como sea Luego os diría que hablan de Pellegrini Pero no tenemos Las palabras precisas Para demostrarlo Pero están hablando de si sigue o no sigue el míster Que pasaría con ellos No os vayáis que todavía tenemos que contaros una cosa